¿Ya? Sí ¿Ya? Sí ¿Ya estás grabando? Estoy grabando ¿Ya estás grabando? Sí Te van a dar Ah, pero perdón, ok Hola, yo soy Rodolfo Jiménez Les mando un saludo y un gran beso Pero mucho Bueno, uno no Dos Tres Cuatro Cinco Y bueno, les quiero felicitar y darles todas las... ¿A quién le estás mandando besos tú? ¿A quién? ¿Él no está mandando ningún beso? Lo siento No está mandando ningún beso No, no, para nada No vas a mandar ningún beso Ah, ah, ah